¿Qué tal amigos? Muy buenas noches desde Japón. Aquí los saluda su amiga Tania. Y pues hoy los quiero invitar a tener una... ¿cómo se podría decir? Una fiesta a la distancia. Party, sí, una fiesta a la distancia. Yo en Japón y ustedes en México, o yo en Japón, no sé en qué parte de Latinoamérica estés. Pues bueno, los invito a que se preparen algo delicioso en casita, ya sea... No sé, algo de cenar, algunas papitas, unas botanas, algo para disfrutar y algo de tomar. Bueno, hoy les quiero enseñar lo que nosotros preparamos para nuestra fiesta del sábado. Hoy es sábado acá en Japón. Entonces decidimos... Bueno, preparados a probar unas sabritas que son mexicanas, que las venden acá en Japón. Y si estás acá en Japón y te quieres sentir un poquito en México, acá en Japón podrás encontrar galletas saladitas. Te recomiendo, y en México las comemos mucho, estas galletas saladitas, pero se llaman diferentes, se llaman clásicales. Y también voy a probar este queso. Acá los quesos de Japón, hay cuenta que es muy muy especial este tema, porque puedes encontrar quesos de todas las partes del mundo. Entonces cuando vamos al súper es como un gran problema, porque no sabes cuál elegir de tanta variedad que hay de quesos. Entonces en verdad que también te recomiendo que pases a checar la variedad de quesos que puedes encontrar en el supermercado acá en Japón. También, amigos, pues voy a probar las galletas saladitas con jamón y un pedacito de queso. Que esto va a saber delicioso, súper mega yummy. También por último les quiero mostrar que voy a probar un champagne italiano. Por primera vez decidimos probar este champagne. Mira, aquí pueden ver el nombre. Y bueno, como nosotros ya estamos preparados, imagínense, bueno, quizás ustedes apenas están preparando para acompañarnos en nuestra fiesta del sábado de distancia desde Japón. Y pues bueno, aquí les muestro mi copita. Espero ahí en casita ya tengan algo de qué tomar, no de tomar, para que puedan brindar a la distancia con nosotros. Sí, pues, desde Japón. Y pues bueno, los invito a que todos ustedes pues estén con nosotros. Bueno, conmigo más bien. Vamos a probar qué tal sabe cada una de nuestras botanas. Botanas. Bueno. Vamos, amigos, lo primero que vamos a hacer, vamos a pasar a probar a las sabritas mexicanas que venden acá en Japón. El aroma que tienen estas papitas están deliciosas. Bueno, voy a probarlas. Mmm. Están buenísimas. Es muy fácil localizar las papitas mexicanas acá en Japón. Mmm. Pues a distancia, amigos, Kampai en japonés. Kampai. Salud hasta México. Mmm. Este, este champán italiano es talamente delicioso. Se diga en inglés como dice, fancy. Oye, güey. Fancy, como dicen las fresas, ¿no? Mmm. Oh, my God. Súper mega guau. Súper mega guau. Está como que bien nice, ¿no? El champán italiano. Y, bueno, también vamos a probar un poquito las galletas saladitas. Miren, qué elegantito. Ya cuando estás en Japón uno cambia mucho la forma de botanear. Bueno, aunque en Sonora la gente también es muy nice. También a la gente le gusta comer, pues, galletitas así saladitas y sí con un poquito de quesito o un tipo de crema especial. Está bien bueno. Buenísimo. Más con el, con el champán italiano. Oh, my God. Más con el jamoncito acá en Japón. Está elegante, así como que delgadito. Se derrita así como que en tu boca, no sé. Muy, muy suavecito. Amigos. Nihongo wa Kampai. Japones se dice, salud se dice Kampai. Elegante. Les va a encantar. Tienen que probarlo. Está como fuertecito. Pero, pero suavecito. No sé cómo explicarles. Está, está bien bueno. Les va a encantar. Y pues, bueno, me pueden mirar que ando así con los pelitos medio, como que no me peiné y así. Como que ando en pijama, ¿verdad? Lo que pasa es que viene siendo como un party home. Una fiesta en casa porque, pues, ya ves que está con eso lo del COVID. Ya de cuenta que es mejor mantenerse en casita. Para mantenernos todos saludables, ¿verdad? Y pues, bueno. No quería entrar con el tema del COVID. Solamente quería pasarles, sí, pues, la bonita información que estoy pasando un lindo día. Un lindo sábado acá en Japón. Hoy el día estuvo muy agradable. Y ahorita, pues, la noche está, pues, muy, muy deliciosa. ¿Qué les puedo decir? Me la estoy pasando muy bien. Yo estoy bien, gracias a Dios. Espero que todos ustedes estén bien y, pues, ánimo. Recuerden que, pues, a la distancia vamos a estar haciendo videos para estar compartiendo, pues, experiencias de la vida. Y, pues, bueno, amigos. Esto ha sido todo. Solamente quería compartirles lo que hoy estamos botaneando aquí en casa. Porque, como les digo, pues, tenemos que quedarnos en casa para cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a los demás. Y también, sobre todo, para salir de esta más pronto. Y, pues, sí. Salud y que Dios los bendiga a todos. Que Dios los bendiga. Ay, sí. Que Dios los bendiga, amigo. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo. Buenas noches. Bye, bye. Recuerda que, si me quieres apoyar y, la verdad, si me quieres dar motivación para continuar haciendo estos videos, por favor, no olvides regalarme una manita arriba. Y así, si me regalas una manita arriba, yo voy a entender que te gustan mis videos. Es como se maneja esto, ¿verdad? Y, sí, pues, obviamente, si no me apoyas, pues, me va a dar tristeza. Ya no voy a querer hacer videos. Porque, a veces, no, pues, yo ya no sirvo para esto, ¿verdad? Y, pues, bueno, si quieres seguir escuchando mis historias exóticas de Japón, por favor, no olvides suscribirte. Y así, para que sigas disfrutando Japón. ¡A mi lado! ¡Mata, ne! ¡Sayonara! ¡Arigato! ¡Bye, bye!